Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RodexNorris, con Game of Thrones, juego de tronos, ocasión de Kirifuego, primera parte, y estamos justamente que habíamos matado a los hijos de puta de los buscasangres, o los capas rojas, que ahora les llaman así, no sé por qué, si no tienen capa ninguno, pero bueno, y vamos a ver por donde coño es, para abajo? No, es para arriba, para arriba, para arriba, vamos a ver que nos deparará los siguientes, las siguientes zonas, oh, oh, aquí hay algo, míralo, veis el cambio de tono, es que aquí hay una puerta, Ahí hay una puerta y no sé cómo coño ir ahí, joder, pero ¿dónde coño es? ¿Por aquí? Sí, por aquí sí parece ser Vamos a ir con el perro Aquí no hay ni Dios Vamos a seguir por aquí Ni Dios por aquí ¿No hay nadie? ¿Por qué? O sea, solamente están las mazmorras Qué raro Vamos a ver el mapa, ahí Vale, es por aquí sí o sí Mejor con este Sigues aquí Vamos al salón Del trono Vale, hora de la venganza Tengo que luchar contra balar y matarlo Vaya, no me lo esperaba, que ese iba a ser mi Mi principal fuente de inspiración Vamos a guardar Por el tema de que, no sé Creo que este es el antiguo, así que le voy a dar aquí Voy a guardar Un poquito, porque si no vamos un poquito jodidos Vamos a abrir esta puta mierda Perfecto Y ahora vendrán varios tíos a por nosotros Ah, vale Siempre que salimos de aquí, siempre, siempre Hay una Hay uno de estos ¿Por qué no le metís un flechazo? Mira, nos está viendo Imagínate El Thurman está aquí al final ¿Habéis tomado tu tiempo para mostrarse a vosotros? Vamos a matarlo, ¿no? ¿Os habéis tomado vuestro tiempo? Cabronazo Me han matado, ¿sabes? Está bloqueada Vale, bien Ah, vale, por aquí Vale, vale Estoy diciendo, vale Hasta aquí el juego de hoy Porque no puedo irme de aquí Vale, vale Por aquí Por aquí Ven aquí Ven aquí para que podamos terminar esto Tú y tu puta sombra Ahora verás lo que soy realmente capaz Tú, hijo de un cabrón Valar Te voy a pegar y dejar tus bosques a los ratos As long as I've known you, Moors, you've only made bad choices. The last one of his line. It is time I sent you to join your family. Come on, face your deaths, old men. But... Come on. It's the life that he has. Come on. Me encantaría que no le afecta el de estar loco porque ya lo es. ¿Te imaginas así en plan...? A ver si le llego a dar. Sí, le aturdo. Pas. Y este no tiene nada para aturdir, pero bueno. No tengo suficiente energía. Volverme loco, sí. Ahora la sombra, ¿no? Venga, saca la sombra. Porque me lo voy a follar en cero coma. Porque estoy con una laguita de mierda. Ahí lo llevas. Ah, mierda, sombra. ¿Es una mujer? Ah, no, 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 no. Son los dientes. Los supuestos dientes. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué te ha andado por culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ibas a atacarle, pero bueno, cabrón. ¿Se puede volver loco? No, ese sobra. Como le quito el doble... A este le voy a meter... No. Por si acaso. Eh... No tenemos esto, así que le meto esto. Locura. Le ataca. Le meto esto. Pues la... La sombra no parece tan... Tan buena, eh. Digamos. Joder. Mírate. La sombra por allí. Creo que no. Siempre va a tener un... Más bajo la manga. No. Oh, oh. Más sombras. ¡Of course! No me he matado a una y ya he sacado a otra. Vas a acabar... Vas a acabar sin sangre, tío. Míralos. Este se va a meter unas... Eh... ¿Por qué tienes otra vez toda la vida? Pregunto. No sé. No, este. Ah, bueno. De aquí no puedo hacer nada. Coño. Bueno, no puedo hacerle nada ahí. A ver. Y esto. No. No. Pировaran. ¿Qué es lo que va a hacer? Ah, le mete buffos a este, ¿o qué? Vamos por culo a sombra Mierda Y ya Mose va a tomar por culo Bueno, lo voy a dejar ahí Vamos a reventarlo en la cabeza, ¿no? Toma Mare, hijo de puta No, 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 yo quiero que le den muerto Oh, ¿en el trono? Al final, he estado esperando por este momento un largo tiempo La familia Westwood está realmente causando estas dificultades Tío, ya Aunque Sirena y Tyre Están mucho más enganchados Están en tu lecho Bueno, no en tu lecho muerto Cortarle la puta lengua Vamos a terminar con este maldito, Mose ¡Vamos! Me gustaría mantenerlo quieto, ¿no? Un gran hermano ¿Qué significa eso, Ernestor? Mose ¿Quién crees que estaba buscando a Serena cuando me cuidé a tu pequeña chica? ¡Cállate la boca! Ella era así Por fin, tío Por fin matamos a Valar Joder Dios, que asco de hombre Ahora me lo vas a explicar Alester me cae muy mal, ¿eh? Vamos a ver, tú... Ahora me tengo que enfrentar a Alester Vale No me jodas Lo que nos vamos a hacer Lo más que veo de ti Lo más orgulloso que soy de que los dos de nosotros compartimos sangre Puedes ser seguro de que una vez que estemos terminados aquí, te haré pagar Ven, Alester Nosotros sabemos que no harás nada conmigo Que no Vamos a ver Realmente Alester no era tan puto psicópata como antes Y Alester... Y el Valar tiene la... El blason de la... Casa Sarwitz Aquí estamos Lo mejor si tú lo tomas Voy a buscar la casa Bueno, estoy andando, pero realmente podría haber ido corriendo ¿Por qué estás aquí? ¿Has recibido noticias de Mors? ¿Has algo sucedido? Sin embargo, sí ¿Has escuchado algo de Mors? ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien, Alester Y me sorprendió, si te vayas a ver a él ¿Quién es este hombre? Serena Me sorprendió, Alester ¿Por qué no te dirás nada? Sabes nuestras reglas Lo mejor no dejarlo de más tiempo ¡Solvete, Squire! Muy bien Haz lo que te lo pones Pero no voy a detener mi parte ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Te pregunto No te mueves ¿Qué significa? Estás en mi casa No puedes darme reglas Me siento desculpada, Sirena Estoy muy desculpada ¿Desculpada por qué? Mors debería haber seguido a nuestros ordenes Si hubiera tomado esas vidas ese día No estaría pagando el precio por eso ahora Cuando me pienso de eso ¡Qué maldito maldito! Esto es lo que eres un maldito hijo de puta ¡Qué asco de gente! Ya está muerta Estoy seguro de que eso satisfeará a tu padre No puedo hacerlo Lo siento Entonces no eres nada más que un maldito ¡Pues claro que eres un maldito! ¡Nana! ¡Nana! ¡Taya! ¡Oh, madre, que maldito! ¡Suscríbete! ¡Taya! ¡Taya! ¡Hazlo, chico! ¡Abre la puerta, chico animal! No puedo matarla, pero si no... ¡Pero...! O sea, tengo que hacerlo sí o sí, ¿no? Cuando la pequeña empezó a gritar no tuve callas para matar a la Serena Se puso por la puerta, loco del dolor por ti Joder Joder O entonces me largo Ah, sí, tenía que... Y ahora aparece Valar y se la carga ¿Por qué no les clavas un cuchillo en la puta garganta a cada uno? No, eso se lo veía venir Puto Alester, hijo de puta Es que no me caías bien No me caías bien ni desde el principio Me caía bien porque eres un sacerdote rojo O eres un payaso Bueno, eso fue divertido ¡Suscríbete de mí, Valar! ¿Has ido como esperabas? Personalmente no pensaba que sería tan divertido Y fue... Delicioso ¡Eres un cuchillo en la garganta, tronco! ¡Pero de ahí! ¡Cortarle la puta yugular! ¡Cállate a ti! ¡Te pregunto! ¡Gracias! Si no tenías sangre de Sarwik en ti, ya estarías muerto Dejala que sea una recordación, así que no olvides Ahora sea muerto, antes de cambiar mi mente Puedes pagar por eso, Alistair ¡Sueguro! A mi no me amenaza ni Dios Que jode Capítulo final Aleister Tu pasado ha acabado por otra parte Ahora debes hacer frente a las acusaciones De Moss Pero ya sabes, los que digan Solo servirá para retrasar lo inevitable Al final solo uno quedará con vida Si puede elegir Voy a hacer que Aleister Se quede quieto ¿Cómo podría haber sido tan blindo? Tu hermano maldito Nunca hubiera sabido Donde estaban escondidos Sin ayuda Exactamente No hace sentido ahora Esto es por eso que has evitado el tema Desde que nos hemos conocido con los otros Por supuesto Esa historia de Alistair Fue una mentira deliberada Alistair fue un hijo de puta Mentiendo y mentiendo Es que todo Todo por el bien de la casa Y que payaso eres Tronco No tienes nada que decir Así que esta es la razón Para tu tormento Por los últimos 15 años Brother Esto es lo que ha hecho Te dejaré todo aquí ¿No es? Dime Alistair ¿Qué se siente que los matara? ¿Qué se siente que los matara? ¿Qué se siente que los matara? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo podías hacerlo? ¡Vámonos! 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 No tenía una escolha Morse ¡Vámonos! Que se dan un gran Que le protegen ¡Por qué se siente que se den Entonces ¿Por qué te aseguraste Mi familia? ¿Y por qué no te deudan? Me dijeron Tenías ordenes Pero tenías No podías殺ar wife Y Bierga And niños Otra No podíaseter específicamente hemos vencido Sabías bien por lo que pudiéramos Hacerme Necesitamos Hacerte asthma ¿Qué está creando ¿Viste thought Los Lannisters O patriar gli os ayud��等 ¿Puedes hacer lo que quieras? ¡Claro que no! Sabía que me hubiera sido aburrido por mi crimen y estaba listo para aceptar eso. Pero mi familia no merece el mismo trato. La decisión era mi propia. El aburrido debería haber sido mi propia. Por eso me hacía los. Por eso me pidió que te, mi amigo, mi hermano, para mirar sobre ellos. Y en vez de que me mataste. ¡Estoy aburrido mis reglas! ¡Estoy el que me convirtió a tomar el pecho! 15 años, Alistair. Estuve en la guerra de la confesada por 15 años, pensaba que mi familia estaba segura. ¡Es tu idea! ¡Estoy el que me convirtió a que me hubiera feliz de saber que estaba vivo! ¡Es todo malas! Pensaba que pudiera ser capaz de mantener todos ustedes seguros, Mors. Las cosas no funcionaban como lo que me planejaba. Cuando aprendí de los que me planejaba, me salió en su nombre. Para salvar tu vida, te convencí de tomar el negro. Y pensaba que pudiera ayudar a proteger tu familia. Pero los Lannisters no serían humillados. Decidieron que te dejara vivir, pero no sin un precio. Preguntaron por una cosa en retorno. Tu vida. Para tu familia. ¿Tienes alguna idea de lo que esto me ha costado? ¡No te lo he refusado! ¡No puedes refusar un orden dado por Tywin Lannister, Mors! Yo también tenía una familia para proteger. Si me hubiera refusado a obedecer, alguien más habría hecho eso. Él hubiera regresado a RiverSpring y ha hecho lo mismo a mi familia. Te condimitaste a tu familia por refusar a seguir los ordenes. Una vez más, te lo hiciste lo que te pidiste. Te mataste a ti mismo. Sabías lo que sucedería. Tú y tu naturaleza. Si te hiciste lo que te ordenaste hace 15 años, no estarías aquí ahora. Te hiciste tus decisiones y yo soy mi. Hemos logrado las consecuencias por 15 años, pero es hora de enfrentarlos. No quiero luchar. Gracias, pero voy a hacer lo que tiene que ser hecho. ¡Vale adelante, Lannister! Vence a Mors en un duelo. ¿En serio? Tengo que hacerlo. O sea, tengo que vencerle. No quiero matar a Mors, tío. No quede bien. Joder, estate quieto. La cosa es que Lannister tiene a las de ganar. Es la putada. ¡Hala! Joder, no quería matar a Lannister, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cabrón? Me la has liado a topar. A ver. ¿Y ahora qué? Estuve en poñales. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se lo hagan entrar en la sala de trono? No hay un río. Nosotros nos cuidaremos de ellos. Y continuaremos de donde nos dejamos. Te has hecho la correcta decisión por once, mi amigo. ¡Lleguen tus armas de inmediato! Y no ni siquiera piensas de huir. Nosotros terminaremos lo que hemos empezado. ¿Has escuchado lo que he dicho? ¡Surrencia o muere! La espada de doble edged va a luchar su último lucha. Con tronchas el cuello. Vamos a morir muy mucho, me han dicho. ¡Ah, no tengo el perro! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Joder, las hostias que estoy metiendo, ¿no? ¡Ay! Con cámara lenta y todo. Con slow motion de este. ¡Hala! ¡Ole! Realismo. Es que has sido tú el culpable. ¡Hijo puta! Oye, ¿y el perro por qué no está? Pregunto. Que maricón eres Y ahora he subido a nivel 15 Joder A buenas horas voy a subir yo a nivel 15 No te jodes No lo puedo impedir en 3 comates Morse debe morir ¿Por qué tiene que morir Morse? Que yo prefiero que Morales Que se joda Vamos a ver Que quiero hacer esto, coño ¿Por qué tienen armadura de cuero? Porque tienen armadura de cuero ¿Por qué tengo que hacerlo? Que si no Oye Morse ¿Por qué te estás jurando? Si no tenías pociones Pregunto, eh Bueno, pues no Joder 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 Que hace motivo Ah, he oído un grito este Venga, que ahora tengo fuego Está tan furruñado Oye, que te El tío se saca las pociones De la puta Nada No sé cómo Que tú te has jurado mucho Que tú te has jurado mucho Pero tío Pero hazlo Ah, vale, está muerto Joder Mueve, maldito Termina lo que has empezado Y no te piensas De usar tu hermosa en tu hermosa Allá Todo esto Podría haber sido Evidenciales Dejad tus mentes A ti mismo, Alistair Y hazlo De acuerdo Adiós, mi amigo Te joder Alistair No te mereces el aire que respiras Hijoputa 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 Madre mía Madre mía Sir Alistair Tú eres el sole Survivor De esta Sinister Tela Sinister Es siempre Tanto triste Ver Tanto Un viejo Frenz Por culpa de Alistair O sea Espérame Tus Quibes Lord Farris Dime El niño Muy bien Sir Una cosa buena Una cosa buena Por lo menos Haz algo bien en tu puta vida, que eres un puto mierda. Pero él no vivirá si él continúa conmigo. Me da miedo que voy a sobrevivir mi siguiente reunión con la reina, y no voy a huir a Westeros una segunda vez. ¿Puedes llevarlo a Braavos, para que él pueda vivir como su madre y Mors hubieran querido? Claro, señor. Una decisión muy inteligente. Ahora, todo lo que hay que hacer es esperar a la reina aquí. Deberías tomar tu salida mientras todavía hay tiempo. Adiós, señor Alistair. Nunca nos reuniremos de nuevo. Aunque es raro. Ahora puedes decir que ambos planeaban traicionar a la reina y te quedas tan pancho. Mira qué fea, tío. Qué asco. Bueno, fea no. Realmente la actriz es guapa. La de la verdad. Su gracia, es con gran desgracia que te informe que no estaré cumpliendo mi fin de la reina. No te vuelvas a volver de acuerdo conmigo, señor Alistair. Tuango, no sé. Hola. Bien, ya te settila. Hola. Lo que es bueno, que no sé. Pero puedes ver si tú no estás mixto. No sabe. Ya cuando es verdad. Como para mí, no voy a ser tu pón. ¡Te has ido malo! ¡¡¡¡Guardia!!! Cuando juegas el juego de trono, Sr. Alastair, ganas o mueres. No hay grado medio. Es mejor morir que ser tainado. Dale, como mola. Hay todo muerto. Al final todos han muerto. ¿Cómo se nota que es Juego de Tronos, macho? ¿Cómo se nota que es un libro de este hombre? Bueno, pues hasta aquí, Juego de Tronos. Canción de Hierrofuego, primera parte, o como queráis llamarlo, Game of Thrones, lo que queráis. Miradlo, George R. R. Martin es el que hizo los libros, que hay muchísimos libros y aún siguen sacando. Bastante buenos, diría yo, pero bueno, podría ser mucho mejor. Juraría que podría... no sé. En... Jeremy Monedero. Bueno, muchas gracias por haberme visto. La verdad es que este juego no me lo esperaba. Así que quería que... Alastair, al principio del juego, ya me parecía de que... De que ya tenía algo raro. Como que era algo misterioso. No me gustó mucho el tema de que... En la trama principal no te expliquen cuál es la personalidad de cada uno, cómo van a actuar. Porque eso, diréis, es que no deberías de saberlo. Tecnicamente sí, ya que yo estoy manejando a cada uno. Y que cada uno, si tiene su propio... Si sé cuál es su personalidad. Que al final sí que lo he visto. Al final, ya muchísimo más adelante sí lo he visto. Pero claro, no sabía que Alester pudiese... No sé, yo, la revuelta que tuvo en su casa, yo creo que podría haber hecho perfectamente. Matar a todos los que hacían revueltas en vez de salvarlos y tal. Así que, no sé. Diría de que Alester... Este Alester no es Alester. Este Alester es Alester manejado por alguien con una conciencia. Pero que al fin y al cabo va a ser Alester. Cualquier opción que vayas a mirar va a ser en beneficio suyo. Yo realmente esperaba hacer otra... Muchas opciones de diólogo. Pensaba que era de otra forma. O sea... No sé, pensaba que a lo mejor diría... Quiero salvar a este. Pues resulta que para salvar a ese tengo que matar a otro. Y no. Porque... Las opciones son muy, muy limitadas. Es el problema. Y no sabes muy bien cómo va a ir las cosas. Así que, nada. Nada. Bueno. No voy a... A esto... A alargarme más porque al fin y al cabo son solamente gráficos... Bueno, gráficos. Solamente son créditos al fin y al cabo. Y... Nada. Así que... Muchas gracias por haberme visto. En el próximo... Próximo capítulo que salga. Que vaya... O sea, mañana. Que supuestamente iba a subir más Juego de Tronos. No voy a subir Juego de Tronos. Subiré. Otro juego. Y espero que el siguiente os guste muchísimo más. Y técnicamente sería... Un juego donde el sigilo es predominante. Diría yo. Y con eso... Ya... Acabaríamos. Si hay algo después de los créditos lo pondré. Y si no, pues... Simplemente corto aquí. Y a otra cosa. Muchas gracias por haberme visto. Espero que haya disfrutado muchísimo de haber visto toda esta serie. Recordad que sonreire gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós. Pues al final no había nada después de esto. Así que nada. Adiós.